buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada como comida para zombies tenemos 28 días después film dirigido por danny boyle y protagonizada por cillian murphy harris megan barnes brendan gleason y christopher eccleston con una duración de 113 minutos del género terror ciencia ficción y thriller fue estrenada en el 2002 un virus altamente contagioso e inductor de ira se desata en gran bretaña después de que un grupo de activistas por los derechos de los animales liberan a chimpancés infectados con el virus en un laboratorio de cambridge se propaga rápidamente entre la población lo que resulta un colapso social 28 días después del brote inicial jim un mensajero en bicicleta despierta de un coma en un hospital en el hospital sant tomás de londres donde descubre que en el hospital hay más muerte que vida que la ciudad está desierta y llena de basura vagando por londres y encontrando señales de catástrofes aquí y allá es atacado por humanos infectados por el virus y rescatado por los subvivientes selena y mal pero antes jim entra en una iglesia llena de feligreses parece que están dormidos o eso o están muertos la cosa es que luego hay un cura que quiere algo pero jim solo tiene unas latas así que se las ofrece alguna parece que le gustan y quiere más pero si me va escaso de bebida así que se va alargando entonces algunos feligreses despiertan han visto que jim ofrece cosas y ellos tienen hambre así que le persiguen y ahora sí es rescatado por los sobrevivientes selena y marc los dos le dicen a jim que se cree que el virus se ha extendido por todo el mundo a petición de jim el grupo viaja a la casa de sus padres en deathford donde se entera de que se suicidaron esa noche marc es mordido durante un ataque y claro pues selena lo mata antes de que se convierta en un zombi después de salir de la casa jim y selena escapan de más zombies y se encuentran con un taxista llamado frank y su hija hannah en valfront tower frank informa a jim y selena de una transmisión militar que ofrece protección a los sobrevivientes de un bloqueo en manchester con los suministros disminuyendo les pide que los acompañen a ella jana al bloqueo los dos aceptan y el grupo se sube al taxi de frank camino a manchester se vuelven aún más cercanos cuando llegan al bloqueo sin embargo lo encuentran aparentemente desierto y frank se infecta cuando una gota de sangre cae en su ojo también se las trae con la puntería pero bueno cosas que pasan los soldados llegan y claro matan al pobre frank y en el acto final de esta historia los supervivientes restantes son llevados a una masión fortificada bajo el mando del mayor henry west sin embargo la seguridad prometida por los soldados resulta ser falsa cuando west le revela a jim que la transmisión tenía la intención de atraer a los supervivientes a la esclavitud sexual para repoblar el mundo y claro que sí con sus dos guapazos y nunca mejor dicho entonces jim se niega a ser cómplice de los soldados que intentan ejecutarlo pero jim logra escapar engaña a west para que abandone la mansión y libera al soldado mailer un soldado infectado al que mantienen encadenado para observaciones lo que resulta la muerte de casi todos los hombres de west jim selena y hannah intentan irse en el taxi de frank pero encuentran a west sentado en el asiento trasero como esperando él dispara a jim y hannah pues se cabrea bastante lo que permite a mailer agarrar a west por la ventana trasera y matarlo al fin los tres supervivientes escapan de la mansión otros 28 días después jim se recupera en una cabaña remota en cumbria mientras se muestra a los infectados muriendo de hambre mientras un avión de combate finlandés sobrevuela jim selena y hannah despliegan una enorme pancarta de tela con la palabra hola ya les vale los otros tres supervivientes miran con optimismo el avión mientras esperan que el piloto les haya visto fin de esta historia disfrute de 28 días después el mejor que la mayoría de las historias posteriores al apocalipsis porque se preocupa tanto por los personajes y sus circunstancias como por el desarrollo de batallas y secuencias de acción tres de los actores principales sirian murphy naomi harris y megan barnes eran en su mayoría desconocidos en ese momento los dos rostros reconocibles brendan gleason y christopher eccleston son actores de personajes no estrellas sin embargo quizás debido al relativo anonimato de los intérpretes el conjunto funcionó 28 días después es oscura la calidad de vídeo es dudosa y se filmó en un vídeo digital para reducir el coste y brindar una apariencia más valiente y el tema es familiar pero los realizadores contrarrestan estas cualidades cuestionables con actuaciones sólidas un guión inteligente y una dirección segura el resultado es una película que me mantuvo involucrado de principio a fin mi valoración de 28 días después es de un 8 sobre 10 cuando voy quiere sorprendernos no tiene problemas para hacerlo hay un poco de george a romero la noche de los muertos vivientes pero claro donde no lo hay la película contiene un giro significativo y combina hábilmente elementos de terror y drama con la ciencia ficción de hecho una de las cosas que distingue a esta película de muchos esfuerzos cinematográficos similares es su enfoque en los personajes en lugar de la acción nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado